Hola amigos y amigas de Canal UCR, estamos en el campus universitario, específicamente al frente de la Escuela de Arquitectura para llevarles a ustedes la agenda de actividades de la próxima semana y si hagan un espacio para que vengan, nos acompañen y asistan a todas las actividades que les vamos a contar. Específicamente el martes, durante todo el día, el martes 6 de mayo de 8 de la mañana a 5 de la tarde, en el Auditorio de la Ciudad de Investigación se va a llevar a cabo el Foro de Derecho a la Comunicación y Nuevas Tecnologías. Ahí se van a discutir tres temas relativos como por ejemplo la libertad de prensa, también el tema de digitalización de la radio y la televisión nacional y políticas públicas y participación ciudadana. También los invitamos a que nos acompañen el martes 6 de mayo a partir de las 7 de la noche al concierto de música árabe que se va a realizar en la Sala Cuyel de la Facultad de Bellas Artes, una actividad que le ofrecemos aquí en la Universidad de Costa Rica para que usted tenga una semana diferente. Finalmente, LASI los invitamos a que nos acompañen el miércoles 7 de mayo a partir de las 9 y 30 de la mañana de este mediodía en el primer foro sobre infraestructura vial. Esta actividad se va a realizar en el edificio de la NAME, que se ubica en la Ciudad de la Investigación de la UCR. Ahí estarán el ingeniero Olman Vargas, quien es el director ejecutivo del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, y también el ingeniero Luis Guillermo Loría de la NAME. Este evento es organizado por el Grupo Consenso por el Rescate de la Red Vial Nacional, y con esto finalizamos la agenda semanal de actividades. Los invitamos a que se informen más en la página web de la UCR, y nos vemos la próxima semana.